Sí, fueron los participantes de la séptima competencia en Laurel Park. La partida es bastante pareja. Al final retrasa Whiskey Anju. Se queda en la última posición. Borracho va a la punta. En el segundo lugar, Esculpatorian. En el tercero por fuera se coloca Hunter Joe. Por dentro lo hace World Paradise Lake. Por la parte de afuera se moviliza Chateau. Penúltimo Whiskey Anju. Último se queda. Going to the lead. El parcial es de 22-3 para los primeros 400 metros. Es la séptima de la tarde en Laurel Park. Borracho en punta por fuera. Lo busca Chateau para el tercer lugar, Esculpatorian. En el cuarto por dentro, World Paradise Lake. Por fuera se moviliza Hunter Joe. Más atrás se ha quedado Whiskey Anju. Último lo hace. Going to the lead. Recta final. Borracho mantiene la punta. Viene a buscarlo. World Paradise Lake en 45-2 para la media milla. Tiene cuatro cuerpos de ventaja en punta. Borracho sigue en el segundo, World Paradise Lake. Pero se les viene con Jaime Rodríguez. Su segunda victoria de la tarde. Ahora para Shane Inés. Aquí está Borracho. El segundo es para World Paradise Lake. En el tercero, Whiskey Anju. Cuarto, Esculpatory.